Hoy estamos hablando aquí en Mamá en Construcción del beneficio de las flores de Bach, como una herramienta que podemos echar mano las mamás para estabilizar las emociones de nuestros hijos. Fueron creadas por el doctor Eduard Bach allá en Escocia en el año 1930, pero de unos años a la fecha, digamos que 20 años, para acá más o menos, Bella Hamui es nuestra invitada terapeuta floral el día de hoy, pues empezaron a conocerse mucho más y sobre todo empezamos a ver la gran utilidad que tienen estas gotitas, que ya nos han dicho que se ponen un goterito. Se prepara una solución con agua, algo que no vaya a echar a perder, es agua que puede ser un alcohólico y luego esas esencias florales. Ya nos ha dicho Bella que pueden ponerse hasta 7 esencias florales diferentes en un frasquito o una sola. O una sola, si ves que una es la que necesita, una le das, pero esto es muy importante que dijiste tú, porque apenas hace unos años empezamos a saber de ella, si tiene más de 70 años los remedios. Porque la Organización Mundial de la Salud las autorizó, fíjate, como remedio y todo en 1983. Pero empezaron a usarse en Europa. Se vino el auge. Antes que así, que aquí. Exactamente, pero se vino un auge ya de las flores de verdes en 1983. ¿Cómo fue que el doctor Eduard Bach descubrió que las flores podían aportar? Mira, él siempre fue amante de la naturaleza y de los seres humanos, o sea, de los animales, de las plantas, de todo. Entonces, desde niño siempre quiso ser médico. Entonces, estudió medicina y vio que la medicina no le daba la respuesta que él quería. Decía, bueno, ¿por qué este paciente con esta enfermedad sana con este medicamento y este no, si tiene la misma enfermedad? Y se dio cuenta que la personalidad del paciente era muy importante y su motivo que tenía por qué vivir. Y entonces empezó a investigar y dice, no, yo quiero algo que trate las emociones. Para él siempre, detrás de cualquier enfermedad hay una emoción negativa que la causó, porque la enfermedad empieza en un plano emocional, se cristaliza y se hace algo físico. Como dicen, el cuerpo etéreo, el cuerpo emocional, y luego somatizas en el cuerpo físico. Exactamente. Esa emoción. Y la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Así. Entonces, él siguió buscando y encontró, pues, Hahnemann, que es la homeopatía, y ahí sí tratan también el estado emocional. Y pues sí le gustó, pero dijo, no, todavía necesito algo más. Yo vine a este mundo a descubrir un remedio que vaya a la causa de los problemas, que son las emociones negativas, y que no agreda a la gente. Entonces, él descubrió unas vacunas, los nozodes, los siete nozodes, con bacterias intestinales, y hasta ahorita se usan. Son siete nozodes. Y veía también la personalidad del paciente. Y, sin embargo, el tobac no es famoso por eso, ¿sí? Por los nozodes. Y entonces, un día dijo, no, todavía se inyecta, no es lo que yo quiero. Entonces, un día decidió, o sea, trabajaba en Harley Street, una de las mejores calles más popos de Inglaterra. Tenía muchos pacientes, tenía mucho reconocimiento de todos los médicos, de todos los homeópatas, pero él dijo, yo no estoy contento, no es lo que yo vine a hacer. Pues quema sus escritos, tira las jeringas a la basura, y se va al bosque de Gales, donde él nació, y a buscar sus remedios en las plantas. Entonces, una vez pasando por un bosque, vio cómo se filtraba la luz del sol por una gota de rocío que estaba sobre una flor. Y digo, estoy seguro que esta gota de rocío está recibiendo la energía de esta flor por medio de los cinco elementos, ¿sí? Del aire, de la tierra, del agua, de todo. Y entonces empezó a recolectar gotas de rocío, y de ahí empezó a hacer sus primeros remedios. Obvio que, pues, no había muchas gotas de rocío que recolectar, y entonces después dijo, tengo que buscar una manera más sencilla de hacer los remedios. Entonces, buscó un arroyo cercano que también tiene propiedades curativas, y en esa agua ponían en un tazón, y ya se cortan las flores y se dejan remojando, y ya con el sol reciben la energía de las plantas. Hasta ahorita se hacen así los remedios todavía en Inglaterra, y también hay unos que se tienen que hervir, o sea, diferente de cuando es muy fuerte la planta, ¿no?, la flor. Ahora él dijo, si las plantas tienen poderes curativos, que lo sabemos, como dices tú, la manzanilla, de todo tiene poderes curativos, la flor tiene que tener. ¿Por qué? Porque es de donde sale la semilla, es de donde va a salir el fruto. Y entonces empezó a hacer sus remedios, empezó con muy poquitos, con tres, y después fue aumentando. Y cuando él tuvo cáncer, en una edad muy temprana, fue enfermizo desde chico. Y entonces, pues, le detectaron cáncer y le dijeron que tenía metástasis y que, pues, tenía tres meses de vida. Y él dijo que no, que él no se podía morir. Entonces, que él vino a descubrir algo acá y todavía no había acabado su misión en esta vida. Entonces, escapa del hospital, se pone a estudiar, se pone a descubrir sus remedios, y pues pasan un año, dos años, tres años, hasta 20 años. Hasta 20 años descubriendo todos estos remedios florales que han resultado muy efectivos, sobre todo cuando está en la emoción y todavía no hay una somatización en el cuerpo. Es como muy preventivo, ¿no? Exactamente. Es muy preventivo. Y además es como una energía tan sutil, tan sutil, y los niños la reciben muy, muy bien. ¿Para qué otros casos de que te hayan impresionado, les has dado a los niños que han resultado que superan la emoción, la enfermedad? Pues, mira, los niños realmente, cuando los mandas tú a un internado o cuando entran el primer día a la escuela, no hay una adaptación. Entonces, les cuesta mucho trabajo salirse del hogar y todo. Entonces, usamos una flor que se llama Walnut, que te ayuda a adaptarte a cualquier cambio de vida. O a cambio de casa. Exacto, cambio de casa. O a cambio de maestro. Y también a cosas transitorias de la vida, como la dentición, la pubertad, todo eso es transitorio. Y los adolescentes en sí tampoco se adaptan muchas veces a la pubertad. Entonces, usamos Walnut, que es esta flor maravillosa. Pero también cuando lo mandas también a un internado lejos y extraña mucho su casa, le puedes dar honey soco también. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo siento que niños tímidos. Porque hay una flor maravillosa también. Bueno, a mí me los ayuda a la timidez, pero hay gente que le falta confianza en sí mismo. Así que dices, no voy a poder. Para un examen, por ejemplo, ¿no? Que no se sienten seguros para poderlo resolver. Entonces, usamos una flor que se llama Larch o Alerce para dar confianza en sí mismo y subir la autoestima. Pero ahorita que mencionaste de examen, hay una fórmula de examen que también lleva cinco o seis flores diferentes, que ojalá lo hubiéramos tenido cuando estábamos en la escuela. Maravillosa porque estás lúcida, no te cuesta aprender y sales adelante en los exámenes. Casi, casi que como botiquín deberíamos de tener a todas las mamás esos remedios florales y aprender y saber de eso. Fíjate que yo creo que sí debería. Mira, hay una fórmula que se llama Rescue Remedy o Remedio de Urgencia que consta de cinco flores diferentes y esta nos ayuda a cualquier trauma y cualquier emergencia. Entonces, debería de estar en el botiquín de todas las escuelas y de todas las oficinas y de todas las casas. Es para sacar a alguien de una crisis. Exacto. Si viste, presenciaste un accidente, ¿qué pasa? Te ponen nerviosa, te empiezan a temblar las piernas, no sabes qué hacer. Sí, el Rescue Remedy inmediatamente. Me acuerdo que mi hija una vez chocaron con un chofer y llegó muy nerviosa. Y entonces, pero así, mamá, es que esto, lo otro. Agarré el Rescue Remedy, se lo di, al ratito ya estaba jugando y se le había olvidado ya todo. Entonces, le quitaste eso, que después puede causar otra serie de enfermedades, todos esos sustos y corajes. Es que hay traumas en la vida muy grandes que se viven de los niños y los adolescentes. El abandono de un padre, por ejemplo. La muerte de una madre o hasta de una mascota. Hasta de una mascota, exactamente. Entonces, hay una Fluxamestadopetlehem que nos ayuda a cualquier trauma que hayas vivido en la vida. Entonces, esto lo que hace es que libera esta emoción de tus células. Hay gente que puede haber perdido este ser querido hace 20 o 30 años y, sin embargo, todavía lo sigue viviendo. Empieza a hablar de eso y empieza a llorar. Y ya pasaron 30 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque se queda a nivel celular. Todos estos corajes, estos sustos, más que nada, estas impresiones fuertes, se quedan a nivel celular. Entonces, las Flux Vax lo único que conozco que puede es desbloquear y sacarlo, ¿sí? Y volverte a traer al presente. Porque cuántas veces la mamá ya no vive desde que perdió al hijo y ya no vive, ya no está aquí su energía en el presente. Yo me ha tocado tener gente en los cursos que yo doy que no había salido de su cuarto para nada la señora desde que perdió al hijo, ¿sí? Y ahorita, pues, acaba de venir porque voy a dar próximamente un curso y, este, se volvió a inscribir y me dice, es que tú me salvaste la vida, dice, porque yo estaba tirada, yo no hacía nada. Y dice, yo ahora ya soy terapeuta floral, ya hago esto, ya soy canatóloga. Entonces, pueden ser dos días que te cambian la vida, o sea, aprender a manejar las flujas de Vax. Yo sí, la verdad, los invito, que es maravilloso porque uno que tiene familia y que tiene, entonces, puedes empezar contigo mismo y con tus hijos. Claro, probar con una misma. Exacto, y luego puedes ayudar a los demás. En un momentito más vamos a saber cómo hacer contacto con la doctora Bella Jamuy y quedamos pendientes de cuáles son los motivos de consulta por los cuales las mamás de adolescentes van con Bella Jamuy. Regresamos.